La actriz se animó a descargarse a través de las redes sociales tras el fatídico hecho que vivió su mascota. Luego de que Malena Narvay abriera su corazón, y contara los duros momentos de su pasado, recientemente le tocó sufrir una dura pérdida, su perrita, pero no fue por enfermedad o vejez, sino porque un conductor distraído la atropelló sentenciando así su destino. La actriz reveló que se siente muy dolida por lo ocurrido, en donde su familia fue un pilar a la hora de consolarla, más que nada su padre, que a pesar de que la otra vez le hizo un reclamo por su saludo de cumpleaños, la ayudó a superar el difícil momento. Malena comenzó con su descargo en un hilo de Twitter, la persona que atropelló a mi perra estaba usando el celular mientras manejaba y como la gente lo vio, siguió de largo. Pudo haber sido mi perra como pudo haber sido una persona o un nene chiquito. Había gente pintando mi casa y se ve que alguien dejó la puerta mal cerrada. Me duele en el alma porque hace 15 años tenía a mi perra y siempre nos fijábamos en eso. Mi perra era viejita y habrá salido desorientada, agregó. La atropellaron apenas salió según entiendo, y ahí fue cuando estas personas vieron todo, una señora la llevó al veterinario. Esta señora según nos cuenta la veterinaria ofreció llevarla a ella al paster ya que estaba muerta. Por eso es que no la encontramos por tanto tiempo, explicó Narva y angustiada. La artista sumó a su comunicado, la veterinaria no le tomó los datos a esta señora. Llamamos al paster y mi perra no está. Si de alguna manera pudiera conseguir algún dato de esta señora, a la que le agradezco de corazón, pero para saber dónde está el cuerpo de mi perrita. También quiero agradecer a la gente que me ayudó a encontrarla, y que ayudó cuando la atropellaron e intentaron localizar el auto, no usen el celular cuando manejan. Y si tienen un accidente aunque se asusten frenen porque una familia entera va a necesitar respuestas, agradeció y advirtió. Malena Narva y cerró. Seguramente esta persona no quiso atropellar a nadie pero cuando uno tiene un auto tiene una responsabilidad gigante. Hago este tuit más que nada por si alguien tiene dato de la mujer que mencioné antes o si ella pudiera llegar a leer esto así sea donde llevó cuerpo de amor. Gracias. 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 Gracias.